Muy buenos días, estaba intentando hacer un video en el tiktok, ese tiki taka, a mi ese tiki taka yo no lo acabo de entender entonces hoy quiero ser muy serio, muy puntual, muy rápido porque ya estoy, no estoy tarde, bueno si más o menos pero bueno ya estoy en mi trabajo, yo si tengo que salir a trabajar como ustedes saben y quiero hablarles sobre dos tipos de saludos que pueden ser muy, tres tipos de saludos que pueden ser muy útiles en este momento, el primero, me encanta, es de la India, está relacionado también a sus religiones Namaste, el segundo, pues lo aprendí en Corea del Sur, Añaseo, verdad, no hay que tocarse el tercero, que lo usamos nosotros, los que somos religiosos, aunque es árabe, es Salam Alekoum, Alekoum Salam entonces, tres formas de saludarse, deseándose bendiciones y que Dios los alcance cada cual desde su tipo de creencia, sin tocarse otra cosa rapidito, me llegó un mensaje ahora mismo, ahora mismo me llegó un mensaje espiritual de un sabio chino y él quiere que yo les diga a ustedes un mensaje de fuerza, un mensaje de solidaridad que es en definitiva, lo más importante, a mí no me interesa mucho si se ríen o no se ríen, pero lo importante es la solidaridad, entonces él quiere que yo le diga a ustedes este mensaje traducido literalmente al castellano quiere decir, si tu mal tiene cura, ¿para qué te apuras? y si tu mal no tiene cura, ¿para qué te apuras? no salgas, quédate en casa, que el virus está allá afuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!